Ahora veamos las cifras de coronavirus en el condado Nueces. El Departamento de Salud reportó este día cuatro muertes nuevas. Las víctimas fueron todos hombres. Esto sube el total a 1,024 muertes aquí en nuestro condado. Hoy también se reportaron 417 casos nuevos, incrementando el total a 60,109 casos. Hasta el momento, 52,670 personas se han recuperado.